vamos a repasar la relación entre el método de Carcassi y los estudios y luego las otras obras que ustedes puedan traer o que yo les muestre respecto de obras que están grabadas o analizaremos incluso alguna obra que no hay ninguna grabación que yo estoy trabajando con un alumno por ejemplo para ver cómo arribar a partir del método a conclusiones técnicas prácticas que nos permitan tocar bien en primer lugar la música de Carcassi pero en segundo lugar a tener una técnica más o menos bien fundada para tocar en general la música de la primera mitad del siglo XIX a la que luego, claro, si vamos a querer tocar algunos autores en particular vamos a tener que estudiar algunos recursos nuevos por caso Sor o Giuliani o Aguado que vamos a tener para algunas cosas tenemos que recurrir si queremos tocar la música de estos autores recurrir a las soluciones que ellos pensaron para sus propias obras pero por lo menos lo vamos a hacer a partir de tener una técnica bien fundada a partir de pilares bien claros respecto de cómo utilizar las manos para tocar la música de la primera mitad del siglo XIX y esta técnica la podemos ver, yo insisto sobre esto con respecto al método de Carcassi porque el método de Carcassi es el que es más, a mi manera de ver tiene la virtud de ser muy ordenado en la exposición de los contenidos muy bien gradual y ordenado al mismo tiempo muy claro en la exposición de los conceptos que tienen que ordenar a la cabeza para luego hacer ordenar las manos esos conceptos él los expone de una manera muy clara y a mi juicio hay muy pocas cosas que Carcassi deja sin mencionar en su método cosa que es un problema bastante visible de otros métodos que tienen algunas otras virtudes virtudes en algunos casos muy importantes pero tienen defectos defectos no entendido como algo erróneo sino como una carencia como que no hablan de determinados temas que si hablaran seguramente dirían cosas muy importantes y miren que hay muchos métodos del siglo XIX muchísimos aprovecho antes de entrar en esa cuestión para saludar a los que recién ingresaron y a pedirles que si no anotaron su nombre y DNI que lo hagan ahora cuando me refiero a muchos métodos es que verdaderamente hay publicados yo les podría decir entre fin del siglo XVIII o sea entre más o menos 1770-80 en donde se publican métodos en Francia métodos de guitarra de 5 órdenes o dobles o simples pero que son muy buenos hay métodos realmente muy buenos y muy exhaustivos publicados antes de 1800 o en 1801 hay un método por ejemplo de Doisi Doisi se escribe que es un método súper exhaustivo y completo e interesante método de Gattayes por ejemplo que era otro gran guitarrista francés de la generación anterior a Caruli que han publicado métodos muy muy buenos y que son en algunos casos muy exhaustivos pero si bien hay unos cuantos métodos publicados antes del de Caruli la verdadera explosión de la popularidad de la guitarra de 6 cuerdas se produce a partir de la publicación después de la publicación del método de Caruli yo no diría que Caruli es responsable de esa explosión diría que hay todo un proceso social económico y de adaptación de este instrumento al nuevo gusto musical de la guitarra de 6 cuerdas al nuevo gusto musical que emerge a partir sobre todo de la difusión de la música italiana de la ópera italiana Rossini y demás ese nuevo gusto encuentra una expresión bastante fidelina en el método de Caruli encuentra una traducción a la guitarra de estos contenidos musicales de este gusto sonoro que viene sobre todo de la ópera de Rossini y en cierta medida también de la música de Haydn en cierta medida el que encuentra una forma de expresar esa música en la guitarra el primero que encuentra una forma bien clara es Caruli por eso de ahí la popularidad de su método pero por favor no vayan a creer que el método de Caruli es el primer método para guitarra escrito porque se pueden leer este tipo de barbaridades en un montón de lugares es decir que el primero que escribió un método para guitarra fue Caruli esto no es verdad y yo tampoco me animo a decir yo cuál es el primer método escrito porque digamos textos que contienen indicaciones técnicas respecto de cómo tocar instrumentos de guarda pulsada hay desde el año 1507 ahora otra cuestión es de cómo si vamos a definir esos textos como métodos o no esto es una discusión aparte pero métodos concebidos según el concepto que tiene que ver con el iluminismo que tiene que ver con el pensamiento francés del enciclopedismo o sea estamos hablando de un tipo de pensamiento que emerge al mundo en la década de 1760 no le podemos pedir a un método para instrumentos escrito dos siglos antes que esté ordenado conceptualmente como está un libro de 1760 porque la idea conceptual del ordenamiento metodológico proviene del pensamiento francés del iluminismo o sea de la segunda a partir de 1740 más o menos para poner una fecha por lo tanto los métodos empiezan a aparecer concebidos como nosotros concebimos los métodos a partir de yo que sé 20 años después 1760 y ahí sí podemos encontrar métodos para guitarra en una buena cantidad publicados sobre todo en Francia y ahora la novedad del principio del siglo XIX es que estos métodos son métodos para guitarra de seis cuerdas que es el instrumento que se empieza a poner de moda de la mano de una serie de factores y dentro de esos métodos como les decía el método de Caruli es un poco el pionero que lleva al lenguaje de la guitarra algunas cosas que venían tanto sea de la música de Haydn como de la ópera italiana pero hay una continuidad y hay un montón de gente que lo copia a Caruli y después el método de Carcassi que es de 1836 el de Caruli creo que de 1809 o de 1810 bastante posterior el de Carcassi evidentemente digamos que recoge los elementos tanto la estructuración del método de Caruli que tampoco lo inventó Caruli sino que algunas formas de la estructuración del método de Caruli ya venían de los métodos franceses del siglo XVIII solamente que eran para evitarle cinco cuerdas o cinco pares pero la forma de encarar el objeto de estudio era muy parecida a la que toma Caruli y Carcassi toma lo mejor de estos elementos y agrega un montón de precisiones conceptuales sobre un montón de temas muy finos temas cualitativos muy finos que para mí es difícil encontrar un método que reúna todo eso con la posible excepción del método de Sor lo que pasa es que el método de Sor tiene una aplicación medio exclusiva para su música Osvaldo el comentario tuyo el método de Don Don son tres asteriscos es de 1758 efectivamente es un método para guitarra de cinco cuerdas o de cinco pares de cuerdas y el Federico Moretti es de 1799 son casi 40 años después pero en ambos casos en el caso de Federico Moretti claramente el método no tiene la estructura de los métodos franceses es un método a la española o sea tiene un tipo de orden que a nuestra manera de ver le faltan un montón de elementos didácticos o sea la forma de estructuración de ese método tiene un montón de cosas conceptuales interesantísimas tiene una serie de ejercicios que están muy buenos pero no tiene el ordenamiento didáctico que tiene los métodos de fin del siglo XIX perdón de fin del siglo XVIII como es el caso del método de Gatay por ejemplo o de Doasí que es como que parten de una persona que está aprendiendo que no sabe nada entonces le va enseñando de a poquito bueno el método de Moretti no tiene esa paciencia digamos tiene un tipo de formulación diferente que tiene que ver con una forma de pensar la pedagogía que es distinta y el de Don no me lo acuerdo bien pero creo que tampoco tiene un ordenamiento porque hay varios métodos publicados después de Don tres asteriscos publicados en Francia que adolecen del mismo problema digamos no tienen una estructuración gradual de la solidez y la claridad que tiene el método de Caruli o el método de Carcasi entonces la idea sí Osvaldo digamos es un poco complejo tendríamos que agarrar uno de esos métodos y ver cómo está pensado en realidad si miramos esos métodos vamos a tender a pensar que no hay un orden conceptual gradual de cómo trabajar a mí se me escapa la verdad no sé muy bien en qué tipo de estudiantes están pensando y sucede lo mismo con los escritos técnicos que están en los libros anteriores me refiero desde el maestro de Luis Milán a Variety of Loot Lessons el libro que publicó Robert Dowland el hijo de John Dowland a las instrucciones de Alessandro Piccinini lo que les estoy mencionando son todos textos que tienen un gran valor pero no son no están pensados para gente que está empezando a estudiar no tienen ese objetivo entonces uno tendría que preguntarse cómo cómo es que enseñaban antes de la existencia de estos métodos basados en el racionalismo francés cómo es que pensaban y llevaban adelante la práctica de la enseñanza de la guitarra o de la UD en otras épocas cómo organizaban eso cómo organizaban los ejercicios porque no están en los libros ni en el de Federico Morete ni en el de Don Don Tres Asteriscos ni en el de Corret ni qué sé yo hay un montón de métodos publicados antes del Le Caruli antes del de Doasí si ustedes quieren que el de Doasí es de 1801 creo y ya está bastante ordenado como nosotros nos gustaría pensar en un ordenamiento pedagógico entonces yo no sé cómo armaban la educación musical uno tendría a pensar que era una cosa que se armaba a partir de la relación entre el maestro y el alumno y el maestro le daba ejercicios y se los escribía en un manuscrito en un cuadernito entonces no están publicados no se me ocurre pensar otra forma o se los pasaba de memoria no lo sé lo que es concreto es que los métodos que tienen un ordenamiento a nuestra vista a nuestro criterio bien graduado son métodos que tienen como base el pensamiento iluminista francés el enciclopedismo y el discurso del método un poco el discurso del método de René Descartes que es muy anterior pero que cuaja en instrucciones prácticas para la enseñanza mucho tiempo después la búsqueda de un método de nada muy bien entonces ahora vamos a pasar a leer algunas cosas de vuelta a hacer un repasito de cosas importantes para que vayan empezando a incorporar estos conceptos de una manera bien sólida que tiene que ver con la posición de las manos y con las elecciones que uno hace de las digitaciones con cómo usar los dedos entonces me voy de vuelta a esta edición que yo no conocía que la encontré buscando material para este para este curso bueno la posición de la guitarra y la posición de las manos que quiero creer que esto no es muy diferente que la que todos conocemos por eso es que no voy a hay cosas en las que no voy a no voy a entrar porque son cosas que me parece que las aprendimos igual que están mencionadas acá lo que es interesante es ver el nivel de detalle y precisión que tiene esto para tener bien la guitarra es preciso sentarse en una silla algo más elevada que aquellas que ordinariamente utilizamos y apoyar el pie izquierdo en un taburete de una altura proporcionada a la de la silla en la que uno se sienta sepáase luego la pierna derecha retirando el pie un poco hacia atrás la pierna izquierda conserva su posición natural el peso del cuerpo descansa en gran parte sobre el muslo izquierdo una vez bien sentado de esta manera se apoya transversalmente la guitarra sobre el muslo izquierdo como lo muestra la precedente lámina vamos a buscar la lámina porque ofrece tres puntos de apoyo al instrumento el cual se halla en equilibrio sin que las manos estén obligadas a sostenerlo esto es interesante ¿no? la búsqueda de que el instrumento sea equilibrado sin tener que sostenerlo con las manos el inconveniente que otras posiciones tienen es que a menudo uno tiene que sostener la guitarra y eso contribuye a tener rigidez ahora vamos a ver la lámina vamos a buscar la lámina esta es la lámina acá digamos no se ve que la guitarra esté apoyada bien sobre el muslo pero evidentemente eso era así porque si no se hubiera caído bueno seguimos con la parte conceptual la mano izquierda debe comprimir ligeramente el mástil entre el pulgar y el índice la extremidad del pulgar debe apoyarse por el lado de los bordones entre el primer y el segundo traste y la falange mayor del índice entre las escuelas y el primer traste por el lado de la prima hay que dejar caer naturalmente bueno todo esto como les decía antes a mí me parece lo que me parece superativamente importante es el nivel de detalle y claridad con que expone Carcassi ¿no? hay que dejar caer naturalmente la parte superior del brazo y desviar el codo del cuerpo cuidando de tener antebrazo y la muñeca un poco arqueados los dedos esto grávenselo porque si no lo tienen así la música no anda separados y en forma de martillos debe estar por encima de las cuerdas pronto es a pisar los cuatro primeros trastes en esta posición los dedos caen naturalmente sobre las tres primeras cuerdas y cuando ande a alcanzar las seis últimas es necesario arquear más la muñeca arquear más la muñeca no estirar los dedos sino arquear más la muñeca y colocar el pulgar más por debajo del mástil fíjense que digo si uno lee esto tiene las cosas claras tiene la manera de tocar bien no puede tocar mal digamos no le va a salir tocar mal no le va a salir poner mal la mano izquierda si sigue esta indicación y a eso me refiero con el nivel de precisión que tiene el libro bueno acá indica lo que mencionamos antes de que el pulgar también se utiliza para tocar notas de la sexta cuerda cosa que es más bien una explicación de la técnica italiana que el SOR no usaba eso hablamos de eso ni SOR ni aguado el antebrazo derecho bueno esto también lo leímos y vimos que estaba bueno es interesante una parte que no podemos equivocarnos con esto y es que el pulgar extendido y hacia afuera de los otros dedos se apoyará en una de las cuerdas entorchadas los otros tres dedos estarán arriba de las cuerdas de tripa manera de pulsar las cuerdas por favor tomar nota esto es lo más importante que tiene el libro casi bueno esto es una de las cuantas cosas importantes de cuatro dedos nos servimos para pulsar las cuerdas de la guitarra y son el pulgar el índice el medio y el anular las cuerdas sexta quinta y cuarta repita conmigo alumno las cuerdas sexta quinta y cuarta en las cuales se ejecutan más a menudo las notas llamadas bajos se pulsan con el pulgar escucharon bien verdad las sexta quinta y cuarta se pulsan con el pulgar las otras tres en las escalas y en las frases melódicas con el índice y medio alternativamente el anular no pulsa sino en los acordes y arpegios compuestos de cuatro cinco y seis notas si si escucharon bien el anular no pulsa sino en acordes y arpegios de cuatro cinco y seis notas si no no se usa si si tienen alguna duda le escriben a Mateo Carcassi pero fue bastante claro ahí bueno todo esto lo leímos en detalle la vez pasada pero me parece importante tener presente esto a la hora de enfrentarse con perdón tengo que buscar esto muy molesto enfrentarse con esto el pulgar toca las cuerdas cuarta quinta y sexta y los índices de los índices mayores alternan para tocar las escalas en las otras cuerdas por lo tanto señoras y señores donde se toca con pulgar donde tenemos quinta cuarta quinta cuarta quinta sexta y donde se toca con índice mayor en las demás hay algún gran número de casos en que el pulgar está obligado a pulsar la tercera y la segunda y el medio la cuarta y la quinta y los ejemplos están acá estoy repitiendo algo que ya vimos estos son los ejemplos de cómo utilizar cuando se utiliza el pulgar fuera de la sexta cuerda o el dedo índice mayor fuera de las tres primeras si voy muy rápido me avisan por favor yo simplemente estoy repasando ahora pero igual si hace falta que vaya más lento me dicen acá tienen ejemplos también de cuando índice mayor pueden tocar en la cuarta y en la quinta que es cuando la melodía transcurre en las cuerdas graves y tengo que utilizar el pulgar para tocar un bajo repití Gabrielito repita por favor cuando tengo que utilizar el pulgar para tocar una nota que forma parte de la línea de bajo y tengo dos voces en la voz del bajo la va a tocar con el pulgar y en la otra voz no importa en qué cuerda vas a estar voy a tener que tocar con índice y medio pero solo cuando tengo dos voces o más de dos voces tengo una voz sola no voy a tocar con índice y medio cuando estoy en cuarta y quinta cuarta y sexta ¿cómo sé eso? ¿cómo me entero de esto? porque vengo acá acá nos enseñan a encontrar las notas entonces se encuentra las notas en primera posición y nos dice que todas estas notas que se tocan entre la sexta quinta y cuarta cuerdas se tocan con el pulgar la indicación de la crucecita es la del pulgar y las que están en las tres primeras cuerdas que tienen un puntito y dos puntitos es porque se tocan con índice que es un puntito y medio que es dos puntitos entonces como Card Casi nos estaba hablando muy en serio cuando nos decía que tengo que tocar con el pulgar en las tres cuerdas graves esta serie de ejercicios que están todos digitados consisten en el entrenamiento de esa técnica ahora incorporo los sostenidos para completar la escala cromática en la primera posición y voy a hacer ejercicios ya con todas las notas de la escala cromática esos ejercicios cromáticos utilizando la misma técnica educando mi criterio y mi mano derecha para entender que cuando toco en las cuerdas cuarta cinco quinta y sexta toco con el pulgar aún en música melódica siempre y cuando tenga una sola voz ¿y cómo toco con el pulgar? ¿cómo lo uso al pulgar? ¿cómo lo uso al pulgar? perdón no tengo que encontrar el lugar tendría que haber fijado la página no después ¿cómo utilizo el pulgar? manera de pulsar extendido y apoyado dirá ¿no? sí manera de pulsar las cuerdas las notas llamadas abajo para obtener el pulgar de la mano derecha al herir los bordones debe resbalar veamos bien esto que dice al herir los bordones debe resbalar siempre sobre la cuerda que está al lado del que acaba de pulsar y no levantarse más que para pulsar otra nota exceptuando el caso en el cual la cuerda sobre la que cae la tuviera que poner en vibración otro dedo o al mismo tiempo o inmediatamente después entonces el pulgar debe herir la cuerda sin tocar ninguna otra acá yo les agrego un detalle si uno va a tocar con el pulgar siempre apoyando que es lo que está diciendo Garcasi por otro lado y que es indudablemente muy eficiente para sacar un sonido lleno y potente de la guitarra cuando uno toca sin apoyar tiene que buscar el efecto y el ángulo como si tocara apoyando para lograr unidad de peso y de color se puede hacer por supuesto que se puede tocar sin apoyar consiguiendo el timbre el peso del apoyado se puede pero que si en realidad es una trampa no es sin apoyar es tocar en la dirección pero levantando el dedo una vez que tocó el dedo en lugar de apoyarlo lo levanta pero tiene que ir en la misma dirección hacia adentro de la guitarra el dedo tiene que tocar hacia adentro de la guitarra bien entonces el pulgar toca de esa manera y toca de esa manera porque eso es lo que nos dice Garcasi que tiene que tocar de esa manera no nos dice que no tiene que tocar de esa manera o que hay excepciones entonces todo esto que vemos aquí tiene que ser ejercitado con esa técnica con la técnica y la manera de pulsar que nos indicó antes entonces yo como sugerencia como sugerencia que simplemente les sugiero les sugiero el camino que yo tomé que después de haber estudiado y haberme graduado del conservatorio en 1991 y tocar varios instrumentos y volví a tocar guitarra romántica hace unos 15 años y que me puse a hacer y me puse a aprender la técnica de nuevo entonces ¿qué hice? yo quiero que el instrumento suene bien entonces agarré y me puse a tocar estos ejercicios así como si fuese un alumno principiante me puse a tocar estos ejercicios con la técnica que corresponde y cada vez que toco la guitarra romántica cuando tengo un programa y tengo que tocar el concierto grabaciones de guitarra romántica para ponerme en condiciones con la técnica ¿qué hago? toco estos ejercicios y toco lo que sigue digamos los ejercicios que propone Carcassi para el adiestramiento técnico que lo vamos a ver un poquito después pero no me salteo esta parte porque si yo me salteo esta parte no educo mis manos para tocar esa técnica así que bueno es una sugerencia no consideren que esto es para principiantes o sea por más que está concebido para principiantes como nosotros tenemos otra educación musical guitarística tenemos que tomarnos como que es para nosotros también bueno de los acordes y la manera de pulsarlos la reunión de varias notas que se hacen simultáneamente se llama acorde si el acorde que se quiere ejecutar está compuesto de tres notas esto también es importante anotar esto si está compuesto de tres notas cualesquiera que fueran sean las cuerdas en las que se ejecute cualesquiera por favor se lo graban esto se lo graban esto si el acorde que se quiere ejecutar está compuesto de tres notas cualesquiera que sean las cuerdas en las que se ejecute se pulsa con pulgar índice y medio o sea no hay plan B chicos no hay simplemente no existe el plan B porque él no lo pone si es de cuatro notas se agrega el anular y si es de cinco o seis notas el pulgar pulsa resbalando las dos o tres notas bajas y los otros dedos pulsan las tres cuerdas las otras tres cuerdas no hay plan B no se toca nunca un acorde con índice mayor anular se toca con pulgar índice mayor si tiene tres notas para que las notas suenen bien es preciso que los dedos de la mano izquierda encorvados en forma de martillo insiste con este tema encorvados en forma de martillo o sea bien de punta los dedos pisen las cuerdas cerca de los trastes y que no impidan la vibración de las otras cuerdas después se colocarán los dedos de la mano derecha contra las cuerdas que se destinen a ser pulsadas y no se levantarán sino para poner las cuerdas en oscilación los acordes se hacen siempre algo rasgados o arpegiados es decir que las cuerdas unas tras otras pero con bastante rapidez se pulsan para que produzcan el mismo efecto que producirían si hubieran sido pulsadas a un tiempo ¿hay alguna pregunta algún comentario sobre esto? Maestro una pregunta ¿podría ejemplificar en su instrumento porque no termino de comprender bien el concepto de cuál sería digamos la manera de pulsar las cuerdas que no digamos sin esta forma de martillo no me lo no me lo pero de la mano izquierda estamos hablando claro de la mano izquierda pero cuando dice martillo la idea de martillo es que la falange espérate que te lo muestro dejo de compartir un momentito cuando dice los dedos puestos en forma de martillo se refiere específicamente a la falange esta ¿no? a la esta misma mano izquierda a a esta última falange ¿no? a a esta falange que tiene que estar perpendicular exactamente perpendicular al plano del mango es como un martillo voy a buscar un martillo este martillo acá en casa le hemos puesto de nombre diálogo porque todo se resuelve con diálogo este bueno si uno va a martillar sobre un clavo va a martillar si este es el clavo imaginen que mi dedo es el clavo ¿no? va a martillar en forma perpendicular no va a martillar así o sea si esta es una superficie y tengo que clavar un clavo tengo que ir con el martillo a ver que ahí está en forma totalmente perpendicular a la superficie ¿correcto? bueno del mismo modo ahora la superficie es esta mano los dedos de la mano izquierda tienen que ir de manera exactamente perpendicular la falange que va a contactar el plano del mango tiene que estar absolutamente perpendicular o sea que los dedos puestos así no funcionan a esto se refiere la insistencia de Carcassi que uno no puede ponerlo el apoyo imaginen que este es el mango de la guitarra el apoyo de los dedos sobre el mango de la guitarra de la mano izquierda no puede ser este y tiene que ser este tiene que estar perpendicular al plano del mango ¿sí? ¿se entiende? no sé si perfecto ¿está bien? perdón maestro sí yo pienso que también cuando el alumno es principiante suele falangear un poco no suele ponerlos tanto como martillo a los dedos por eso debe ser también la indicación la insistencia en la indicación porque ¿a qué le echamos falangear? perdón si puedo un segundo sí sí quería sí sí quería activar la cámara pero está medio lenta perdón suele hacerlo así no tan así sino que suele ponerlo por ahí claro yo creo que debe ser esa la cuestión exactamente con la insistencia exactamente para insistir en que no hay una manera de hacer funcionar bien la mano izquierda como no sea colocando los dedos de manera absolutamente perpendicular al mango como si fuera martillar sobre un plano a eso se refiere e insiste porque bueno supongo que todos ustedes lo habrán comprobado que cuando hay un pasaje que no sale bien sean un principiante bueno uno mismo hay un pasaje que no le sale limpio o le sale el sonido no sale suficientemente concentrado es porque o bien los dedos no están de punta o bien no están pegados a los trastes y tanto sea y él habla de las dos cosas además porque en el método que vuelvo a compartir en este momento nos dice que los dedos de la mano izquierda tienen que estar encolvados en forma de martillos y que pisar las cuerdas cerca de los trastes o sea por eso cuando les digo de estas observaciones que seguramente para ustedes no son nuevas acá estamos viendo escritas con absoluta claridad en un método de 1836 con claridad e insistencia y te dice si vos no haces esto no te va a sonar bien o sea esa observación que uno la puede decir de la experiencia digamos está volcada con total claridad en el método no falta cuando digo que es exhaustivo y claro es que este tipo de aclaraciones que que son necesarias son digamos son imprescindibles para hacerse las a los estudiantes no las da por sentado están presentes en el método entonces y acá viene voy a hacerle este zoom y sigo con porque me parece importante un detalle que hay que tener en cuenta de este método y de los métodos en general del siglo XIX cierro este zoom y arrancamos de vuelta con eso y y y y y y y y